¿Cómo están? Muy buenos días. Agradecer por darme esta cobertura. La Federación prácticamente ha lanzado una convocatoria a los diferentes sindicatos para que de alguna manera se pueda cumplir el paro de 72 horas, instrucción emitida por el Sede Nacional desde La Paz. Por otro lado, queremos reconocer que en el ampliado de Montero se han analizado las respuestas del Ministerio de Salud, las cuales se han considerado ambiguas, lastimosamente todas las respuestas que han dado en función a los 11 puntos, son puntos que no satisfacen prácticamente las expectativas del trabajador en salud. Por ello, se ha decidido ir a un paro de 72 horas y hoy estamos cumpliendo nuestro primer día de paro, miércoles, jueves nuestro segundo y el viernes va a ser nuestro tercer día. De esa manera estaremos cumpliendo el paro de 72 horas. ¿Hay algún acercamiento aparte de esa información que ha tenido parte del Ministerio? Ayer se ha convocado al Sede Nacional para una reunión justamente hecha a las 11. Simplemente se ha mejorado un poco con relación a la dotación de ítems de crecimiento vegetativo en una cantidad de 900 y pico. Sin embargo, este es el único punto que se estaría a San José. Por lo demás, los 11 puntos que se tienen que tratar todavía siguen pendientes. Por ello, el SED Nacional ha sido claro. Si bien se va a asistir a esta reunión, es por respeto, por lo tanto, no está todavía levantándose el paro, porque no se ha dado por solucionado en función a la petición que ha hecho el SED Nacional. ¿Cuál va a ser el programa de CEPAD? ¿También se... bloqueos, marchas? Por hoy, simplemente los sindicatos se están reuniendo para informarse del ampliado nacional. Mañana igual los otros sindicatos, pero sin embargo tenemos programado para el día viernes la marcha de protesta donde van a estar asistiendo los diferentes sindicatos, tanto de Villazón, Cotagaita, Atocha, la Mancomidad de Lipes y el área rural de Tupiza.